Reforma no afectará integración. Embajador, envía a Monreal mensaje a Cordero. Juzgado federal suspende reforma. Tirador es un adolescente. Estas son las noticias más destacadas de México y el mundo. Nacionales. Reforma no afectará integración. Embajador, Kent Salazar flexibiliza su postura ante la aprobación hecha por el Congreso Mexicano a los cambios constitucionales al Poder Judicial. Asegura que Estados Unidos es hermano de México y que las relaciones e inversiones de ambos países irán por buen camino. Entonces, hable mucho con optimismo del futuro, de la integración de América del Norte económicamente. El trabajo que llevamos muy a la mano con el gobierno mexicano en temas de la seguridad, también lo de la migración y lo importantísimo, que somos una familia de Estados Unidos y de México. Y eso va a seguir. Entonces, en este día y en estos tiempos, ya los tres años que llevo de aquí, embajador, y voy a seguir, que tenemos un optimismo grande de México y de Estados Unidos y con eso, si alguna pregunta o... Embajador, por favor, sobre la relación con México. El fiscal que ya se aprobó, ya se aprobó. ¿Esto habrá pausa para las inversiones en México de parte de Estados Unidos? Miren, la integración económica va a seguir y llevamos una relación muy fuerte. Hay 330 mil consumidores en los Estados Unidos, 130 mil millones acá en México. Entonces, la economía va a seguir fuerte. Espero que... Ya yo di mis comentarios sobre las reformas. Entonces, de cualquier manera, todo se va a trascender y vamos a llegar y vamos en buen camino. Envía a Monreal mensaje a Cordero. Luego de que la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, se asentara del debate y votación de la reforma judicial realizada en el Deportivo de la Magdalena Mechuca, alegando que su cardiólogo le había sugerido internarse, el líder de la bancada morenista aseguró dejar a su conciencia si era cierto o no el reporte de su salud. Pues es su conciencia, si así fuera ya ella, y si está enferma, que se recupere. ¿No ha tenido comunicación con ella entonces? No, el esposo me habló, pero con ella no. Pero nosotros la respetamos. Juzgado federal suspende reforma. Una jueza federal otorgó la suspensión definitiva para congelar las modificaciones hechas por los legisladores al Poder Judicial. La impartidora Marta Magaña había ordenado la suspensión provisional para discutir la reforma a pedido de un amparo, promovido por cuatro jueces federales, quienes aseguraron que se les pretende quitar de sus cargos sin derecho de audiencia. El líder del Senado, Gerardo Noroña, asegura que están sobrados para aprobarla. Estamos inclusive sobrados, pero pues ya lo verán el día de la votación. Sí, yo creo que vamos a estar, sí, yo creo que vamos a estar por encima de los dos terços. Internacional Tirador es un adolescente. Cole Gray, de 14 años, fue identificado como el tirador en un nuevo episodio de violencia en Estados Unidos. El adolescente abrió fuego contra la comunidad escolar, con saldo de dos estudiantes y dos profesores muertos en el Instituto Apaleche de Georgia. Gray fue acusado y se encuentra bajo custodia de las autoridades quienes califican este hecho como el más mortífero de los 45 tiroteos en las escuelas en lo que va del año. Viral El techo de cristal de una plaza comercial en San Pedro Garza García colapsó por causa de la fuerte lluvia que se registró ayer en aquel municipio de Nuevo León. Cinco personas resultaron heridas, una de ellas es reportada de gravedad. Agradecemos su preferencia al programa Otro Día, los invitamos a seguir las redes sociales de Sintexto. Así como nuestro sitio web www.sintexto.com Gracias por acompañarnos, que tenga una excelente tarde.